Mujer hermosa Mujer hermosa, que no ve que eres bella, es el que tiene el problema Mujer preciosa, a toda edad, vislumbra tu esencia Fuiste bella de niña, fuiste bella de madre, serás bella de abuela Mujer hermosa, que no te aprecias, es el que tiene el problema Mujer preciosa, la belleza no tiene fecha de expiración Fuiste bella cuando te conocí, eres bella ahora y lo serás a los 90 No, permitas que te definan No, que te anulen, que te quiten tu confianza Mujer bella, no te escondas Mujer bella, no te escondas El espíritu es nuestra fuerza, lo demás regresa a la tierra Tu belleza es eterna, no se mide por reloj Somos la acumulación de nuestras vidas, hoy eres la mujer de ayer Somos la acumulación de nuestras vidas, hoy eres la hija de ayer Eres bella y vibrante, no creas lo que diga la gente No, no permitas que te definan No, que te anulen, que te quiten tu confianza Mujer bella, no te escondas Mujer preciosa Eres hermosa Mujer hermosa, no te escondas